A veces pienso que eres mentira, o como entraste en mi vida, porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena, es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia, sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche, que el sol y el amor Oye que canción más bonita esa, la quinta estación, ahí estaba con algo más, algo más aquí en la terapia de la mañana Bueno estamos listos, estamos listos para seguir escuchando todo el análisis que tenemos temprano a esta hora Y le recordamos a todos ustedes que ustedes nos pueden seguir a través de nuestras radios en Noticias Generación News Ya está con nosotros, Dania Alexandrino Dania, buenos días Muy buenos días Ray, buenos días también para todos los seguidores de la terapia aquí en Noticias Generación News Espero que todos estén bien Bueno El tema de hoy ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy Ray, vamos a hablar de un tema que levanta muchas pasiones y ese es el tema del racismo Ray ¿En qué? Elaborano ¿Cómo? Elaborano Bueno, no sé si tú has visto Ray en estos días, y yo estoy segura que muchos de nuestros amigos han visto estos videos, en estos días han circulado una serie de videos y de noticias, uno de estos videos es de una mujer negra, una mujer afroamericana, que publicó un video luego de haber sido detenida por la policía y donde ella alegaba que le dieron un boleto y que la detuvieron simple y meramente por ser negra Yo vi ese video, esa mujer diciendo, mira, me pararon porque soy negra, porque yo lo vi, de hecho, ella estaba como medio llorando Sí, yo le digo porque luego de ver el video completo, yo le llamo lágrimas de cocodrilo porque luego trascendió Ray, a eso es donde voy, que esta mujer, obviamente la versión de ella es una versión, siempre tenemos que recordar que todo incidente tiene dos versiones, tiene dos caras Y eso fue lo que ella alegaba, esto surgió, esto resultó en que comenzara una ola de amenazas, de llamadas al cuartel de la policía, de amenazas en contra de ese policía que la detuvo Y qué sucede, entonces el cuartel y la policía se vio obligados a tener que publicar el video de la cámara de lo que llaman el body cam del policía Porque hoy día la gran mayoría de los policías tienen cámaras en sus uniformes para grabar los incidentes precisamente por esta misma razón Porque se ha polarizado tanto y cada intervención que hace la policía rápido lo quieren llevar al tema del racismo Pues entonces la policía ha tenido que grabar, obviamente por la proliferación de las cámaras en los celulares que todo el mundo quiere comenzar a... Ajá, pero déjame llegar, entonces pues la policía tuvo que publicar el video del body cam del policía Donde se ve una versión totalmente distinta a lo que alega esta señora Claro que esta señora originalmente cuando hizo el video viral Esta señora se grabó en Facebook Diciendo que ella la habían maltratado Que el policía la había tratado mal porque ella era negra Que la había humillado Todo esto y el video se hizo viral Entonces después se demostró que no era así Exactamente, esa fue su versión Obviamente todos sabemos con qué intención Con la intención de seguir propagando el odio, las divisiones Y seguir incitando al odio en contra de la policía Y esa división que hemos visto que ha incrementado tanto en el último año y medio ¿Y qué pasa? Esa era su versión Y eso pues como te dije repercutió en una ola de llamadas y amenazas a la policía Que obligó a la policía a tener que publicar el video del body cam del policía ¿Y qué salió en el video? ¿Y qué salió en ese video? El video del policía se ve como el policía se acerca al carro de la dama Le pide su licencia y registración Le dice que si ella entiende por qué la está deteniendo Le dijo que iba a exceso de velocidad Que ella iba a 70 y pico de millas En una zona de 55 millas O sea, y en todo esto el policía está siendo bien gentil, bien cortés Y explicándole a la señora todo el protocolo Hasta que llega el momento de darle la citación, el boleto Cuando le entregue el boleto Ella tiene que firmar el boleto Aunque independientemente de cuál sea la decisión final de ella De si ella va a pagar el boleto O va a llevarlo a corte para pelear Y defenderse acerca de ese boleto Ese es el protocolo Cuando un policía te detiene Tú tienes que firmar la citación Pues ella se negó a firmarla Y ahí pues entonces surgió un intercambio O sea, de palabras Y el policía le dijo que tenía que calmarse Porque si no, entonces Que no se pusiera a la defensiva Ni tampoco se pusiera agresiva Porque entonces iba a tener que arrestarla Si ella se resistía Y entonces me imagino que por esa razón Y por esas palabras Fue que esta señora grabó el video Con su versión de la historia De que fue porque ella era negra Y fue porque el policía era racista Que no tenía nada que ver con eso Que no tenía nada que ver O sea, la señora iba a exceso de velocidad Y estaba violando las leyes de velocidad De tránsito Y a eso es que me refiero Con lo sensible Y con el hecho de que El racismo siempre tiene dos caras Y el racismo En Estados Unidos, por ejemplo Siempre ha existido Y no necesariamente de blancos hacia negros Incluso Yo he visto muchísimos Incidentes de racismo De latinos hacia latinos De latinos hacia negros De latinos hacia blancos De negros hacia blancos De negros hacia latinos Entonces nosotros no podemos caer En este juego Este, de los medios con agenda Que quieren seguir propagando El odio y la división Este, porque eso es precisamente Lo que dice esta señora Ella publicó este video Con su versión de los hechos Que luego Cuando la policía publicó El bodycam del policía Pudimos ver Que la versión de esta señora Era muy lejos De lo que realmente ocurrió En esa intervención de tráfico Dania, Dania Hay muchísimos casos Antes de que entre a eso Háblanos del otro video De las meseras Que inventaron Las notas racistas Exacto Y ese es otro video Hay un joven Salió a relucir Hace aproximadamente Unas semanas Un joven Mesero De un restaurante Publicó Un recibo En el que En el que En el que decía No te voy a dar propina Porque tú eres Un terrorista Porque el El nombre del joven Era Khalil O algo así por el estilo Un nombre que sonaba Bastante musulmán Y que sucede El joven Publicó Es una foto De ese recibo En las redes sociales Y eso se volvió viral Se volvió viral Y ya tú sabes que Incluso con el nombre Del cliente Del comensal Eso se volvió viral Al punto De que los Dueños del restaurante Le prohibieron Vetaron A que ese cliente Regresara al restaurante De por vida Porque aparentemente Habían sido Estaban discriminando Contra uno de sus meseros Pues luego resultó Y eso lo publicaron Medios estadounidenses Como ABC News Y Washington Post Y Huffington Post Y le dañaron La reputación A esos comensales A esos clientes Pues resulta Que luego Después de investigar E indagar El muchachito Admitió Que él fue El que escribió El mensaje En el recibo O sea Que Lo que yo me estoy imaginando Es que quizás La propina Se la dejaron En efectivo No en tarjeta De crédito Y por eso En el recibo No aparecía Una propina Y él le dio Con escribir Ese mensaje De odio ¿Para qué? Para propagar odio Y para propagar División De hecho De hecho En el video Que estoy viendo Hay una muchacha De la comunidad Hay una muchacha De la comunidad LGBT Que también Que también Que alguien Le escribió Una nota Diciéndole Que no le daba Propina A personas Con su comportamiento Y después Resultó Que era falso Exactamente Y es Y es lo que Te estoy diciendo Ray Que nosotros Tenemos que tener Mucho cuidado Con lo que compartimos En las redes sociales Porque El odio Y la división Se ha vuelto Se ha puesto A tal grado Y a tal extremo Que los mismos De izquierda Son los que están Incitando Muchos De estos Incidentes O están Compartiendo Su versión De la historia O si no Una versión Manipulada O inventada Para seguir Propagando Promulgando E incitando El odio En contra de los blancos O sea Ya ahí hemos hablado De tres incidentes Y con esto Yo no estoy diciendo Ray Para aclarar Porque sé que va a haber Unos cuantos Que me van a comenzar A atacar Para Con esto Yo no estoy diciendo Que no hay Que no hay Discrimen Y que no hay racismo De parte de blancos A latinos O a negros Porque todavía lo hay Pero siempre ha existido En este país Tú me entiendes Ray Pero decir O llegar a la percepción De que esto Ha incrementado Es una Es una falacia Es una falacia Y carece De datos Ahora Pregunta que te hago ¿Cuántos de estos Cosos más Se tienen que haber inventado? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Por eso te digo Por eso te digo Ray O sea Sabrá Dios Cuántos más Se han inventado Para poder precisamente Incitar a esta división Y a esta violencia Y Ray Yo no sé si Yo creo que una vez Que hablamos De un tema similar Yo te conté Sobre un incidente Hace unos meses Cuando mi esposo Regresaba de viaje Regresó de madrugada En uno de esos pueblos Locos que vienen De Puerto Rico De madrugada Y decidimos Que teníamos hambre Y íbamos a ir a desayunar A uno de estos Restaurantes de pancakes En ese restaurante Hubo un incidente Cuando entramos La mesera La supervisora nos dice No tenemos aire acondicionado Pero si ustedes Como quiera Quieren quedarse a desayunar Están bienvenidos Nosotros nos sentamos A esperar nuestra comida Llega este grupo De negros Que te digo Eran como cinco o seis Y los sientan Bastante cerca De la mesa Donde estamos Mi esposo y yo Uno de Había un Era El restaurante Estaba en un área De mayormente Negros Entonces ¿Qué pasa? Este Cuando Uno de los meseros Era un muchachito joven Que se veía Que estaba trabajando Para tratar De lo que llaman Make and meet Y porque tenía Incluso hasta unos libros Allí al lado En la caja registradora Que lo que me daba A entender a mí Era que estaba Estudiante Era un estudiante Un estudiante Que tiene un part time Exacto Yo era un joven blanco Cuando la mayoría De los meseros Eran todos negros Pues que sucede En algún momento De momento Yo escucho Una gritería Y cuando veo Veo a uno Del grupo De los negros Casi dándole Al muchachito Gritándole Y quejándose Del aire acondicionado Y el muchachito No sabía Ni donde meterse O sea Y yo te garantizo A ti Ray Que si ese muchachito Blanco Se hubiese defendido De la agresión Verbal De este negro Y alguien lo grababa Y lo ponían En las redes sociales Todo el mundo Iba a comenzar A atacar Al muchachito Blanco Sin saber Cómo fue que inició El incidente Quien inició El incidente Y quien incitó Y quien estaba Empujando al muchachito Blanco Era el negro Y te lo digo yo Porque yo lo vi Con mis propios ojos Y mi esposo Que es de cascos Ligeros Mi esposo estaba A punto de agarrar Al negro Y entrarle a golpes Ahí Bueno Bueno Cuántos De estos pirales Entonces deben haber Sido inventados Y eso nadie Lo sabe Ray Eso nadie lo sabe Cuántos de estos incidentes Fueron inventados Pero Tenemos que recordar Que siempre hay Dos lados De la historia Entonces nosotros No podemos seguir Aumentando el odio Y propagando el odio Y propagando historias Sin nosotros Tener conocimiento De exactamente Qué fue lo que ocurrió O qué llevó A que ese incidente Sucediera Porque hay veces Que el incidente Es comenzado Por los mismos Latinos y negros Que quieren incitar Esa controversia Y quieren seguir Propagando ese odio Para decirte más Yo O sea Y esto yo te lo dije Una vez en otra ocasión Nosotros nos mudamos A la Florida Este Y Y qué pasa Nosotros Y antes de contarte El incidente personal De cuando nos mudamos A la Florida Cuando mi esposo Y yo nos fuimos De IHOP Yo le dije Al muchachito Este Muchas gracias Por tu servicio Que sé yo qué Porque pues Nos atendieron muy bien A pesar de que Hacía calor en el restaurante Y yo le dije Have a good evening And be safe Y él me dice Thank you I really need that right now O sea El muchachito estaba Que temía Hasta por su vida Thank you I really need that right now O sea Tú me vas a decir a mí Que los negros Y los latinos No se inventan A veces estos mismos incidentes No, Ray No podemos hacernos las víctimas Nosotros tenemos que dejar Ya la mentalidad de víctima La mentalidad de los años De esclavitud Ray Y te voy a decir por qué Porque muchos de ellos Cuando comienzan estos ataques Para poder Comenzar a propagar Este odio Y estas divisiones Una de las excusas Que usan Es que no Que los blancos Nos mantuvieron como esclavos Señores Eso ya es pasado No podemos seguir viviendo Estancados En el pasado Tenemos que superar Ya eso O sea Si vamos a seguir viviendo Con mentalidad de víctima No vamos a convertirnos En 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 personas prósperas Mentalidad de víctima Pero Pero Verdaderamente No somos víctimas De discrimen Ray Es que yo no estoy diciendo Que no seamos víctimas De discrimen Lo que estoy diciendo Es que el racismo En Estados Unidos Siempre ha existido No es nada nuevo Pero nosotros No podemos ayudar A seguir propagando Ese odio Y ese discrimen Tenemos que simplemente Aprender a educar A las personas Aprender a decirles Mira Para darte un ejemplo Cuando yo estaba En la universidad Y estamos hablando De hace muchos años No te voy a decir los años Para no decir Cuál es mi edad Yo me monté En un ascensor Yo tenía ese día Yo iba a salir Con unas amigas Y tenía Y estaba vestida Tú sabes Como se visten Los adolescentes Los jóvenes Con una faldita Bien maquillada Mi cabello largo Recogido En lo que llamamos Una donita Se monta Ese muchacho blanco Y me dice Wow You're so pretty Where are you from? Brazil? Y yo le dije No I'm not from Brazil I'm from Puerto Rico Y tú sabes Cuál fue la reacción Del chamaquito? Puerto Rico What do you guys speak? Puerto Rican? Y qué pasa Yo lo miré Y yo le dije No there's no such thing As a Puerto Rican language There's such thing As Spanish And spoken In 26 different countries O sea que Yo hice que yo eduqué Porque muchas veces Estos actos No necesariamente Son intencionalmente Racismo O discrimen Es que simplemente Hay mucha ignorancia Si tú hubieses sido Una revoltosa Tú en ese momento Hubieses dicho Me estás discriminando Y hubieses peleado Con él Exactamente Exactamente Y yo lo que hice fue Educarlo Incluso el muchachito Yo le pregunté Where are you? From Brazil So I'm from Texas Y yo dije Well don't you know That Puerto Rico Is part of the United States I'm a U.S. citizen By birth Y le di una leve leccioncita De lo que era Puerto Rico Quienes éramos los puertorriqueños Y desde que 1917 Éramos ciudadanos americanos El muchachito Cuando se fue a bajar Del ascensor Lo único que me dijo Well thank you for the lesson I just want to let you know You're very beautiful And exotic El muchachito De auto segregación Y otro incidente Otro incidente Otra experiencia Bueno antes de que Antes de que hable Esa experiencia Quiero recapitular Estamos hablando En este momento De Un video Que estamos mostrando Este hombre De nombre Khalil Un hombre De nombre árabe Este hombre Se inventó Se inventó Un Un ticket Donde él escribía Que no le daban propina A terroristas Esto él lo retrató Y después que lo retrató Se hizo viral Bueno se creó Un escándalo Le dijeron A esos clientes Que no podían volver Otra vez A este lugar Y resultó Cuando ellos entregaron El video El ticket original Resultó que el muchacho Se había inventado La historia Para hacer un video viral Por otra parte Esta muchacha Que estamos viendo En el video También se inventó Una historia De De que había sido Discriminada Por ella ser LGBT Entonces Ella cogió Y pues también Puso un recibo Que decía Que no le daban A este tipo De comportamiento Digo No te damos tip Porque nosotros No respaldamos Lo que tú eres Así le dijo Y le pusieron en cero Cuando el El del ticket Entregó el ticket Original Entonces Vieron que ella Que no se había escrito eso Ambas historias Fueron inventadas Y esto es una de las cosas También que tenemos Que decir Que pasa Con Con los LGBT Que pasa Con los LGBT Que también Dicen Este O se inventan Historia Mira Quiero decirle A un Estar Orlando De Ok Orlando En primer lugar Estamos viendo Los comentarios Que estás escribiendo En el En el chat En primer lugar Este no es Este no es lugar Para hablar Es el respeto El respeto El respeto Hacia la gente Que está al aire El respeto A las diferentes Opiniones Y el respeto A la gente Que está en el chat No sé Es que el país Va de mala En peor Y deteriorando En cuanto a la tolerancia Y el civismo Porque nosotros Tenemos que Crecernos Ante ignorancias Y ante personas Que tienen esa mentalidad De intolerantes Como usted Porque ese es el problema Muchos de la izquierda Exigen tolerancia Hasta tanto Lo que tú opines Difiera de lo que ellos opinan Y ese es el problema Con personas como este Que exigen tolerancia Pero son intolerantes Y que hacen Cuando carecen De buenos argumentos Y de argumentos Respetuosos Recurren A las malas palabras Recurren A las faltas de respeto Y recurren A los ataques personales Porque Porque no tienen Otro argumento Inteligente Elocuente Y ese es el problema Con la sociedad De hoy día Bueno El hombre Escribe de Puerto Rico Bueno Por razón Ya entiendo Ya entiendo Y ese es el problema Y te digo Que esto es algo Que yo veo A diario En mi página En mi página De Facebook Cuando analizo Diversos temas Sea el tema Del racismo Sea el tema De inmigración Sea el tema Del socialismo Aquellos que difieren De mi postura Y yo se los digo Y las reglas En mi página También son claras Usted puede diferir Todo lo que le dé La gana De mi Pero hágalo Con respeto Y con altura El momento Que usted me falte El respeto A mí O le falte El respeto A otra persona En esta página Quedará bloqueado Porque ese es el problema Carecemos de tolerancia Y mira Este Es el problema Con muchos Tanto negros Como latinos Y te lo digo En ambos De ambos lados Porque hay muchos latinos Que se quedan estancados En los tiempos Colombinos De cuando los españoles Llegaron a colonizarlo Y a matar Y a masacrar A todos los saínos Y luego entonces Están los negros Que se quedan estancados En los tiempos De esclavitud En la comunidad negra En Estados Unidos Al que vive estancado En el pasado Y en los complejos De inferioridad Prejuicios Y racismo Le dicen Que siguen En la plantación En la plantación De los Y ese es un punto Y ese es un punto Ese es un punto Dania Y es que No podemos quedarnos Todo el tiempo Jugando el papel De víctima Exacto Hay ataque Hay ataque racista Pero porque nosotros Siempre tenemos que pensar Que somos discriminados Mira Yo sabes que Si tengo que tener Una conversación en inglés Voy a decir Vente disparate Vente disparate Y en los 20 disparates Que voy a decir A mí no me da vergüenza Ni digo Pues mira Perfecto Lo digo Si me mira mal Si alguien me mira de reojo Pues que me mire de reojo Yo sé los derechos Que yo tengo Sobre este país Pero Pero no No puedo estar Toda la vida Diciendo Bueno Me quieren perseguir Entonces Eso es lo que nos ha obligado A que la gente Por ejemplo Dominicana Y puertorriqueña Viva en el Bronx Eso es lo que ha obligado A que los negros Vivan en unas Son las comunidades Porque entonces Uno mismo Se siente marginado Y se acomoda En las áreas Donde viven Los demás de nosotros ¿Por qué? Eso es así ¿Por qué tenemos que ser así? Nos marginamos Nos marginamos Nosotros mismos Porque nos quedamos Estancados En la mentalidad Retrógrada Que nos mantiene Esclavizados A pesar de que Ya se rompieron Todas esas cadenas De la esclavitud O sea Tenemos que seguir adelante Y evolucionar Salir de esa mentalidad De la plantación O de los cañaverales En el caso De Puerto Rico Y muchos países Latinoamericanos Que tenían cañaverales Y tenían esclavos Y usaban Los pocos indios Que quedaban vivos O sea Tenemos que salir De esa mentalidad Retrógrada De sentirnos Y de nosotros mismos Autovictimizarnos Hasta que nosotros No dejemos atrás Esa mentalidad De víctima Hasta que Nosotros no dejemos Atrás Esa mentalidad Y esas cadenas De la plantación Y de los cañaverales Entonces Nosotros Nosotros no vamos a poder Seguir adelante Y nosotros No vamos a poder Educar a los demás Sobre las riquezas De nuestra propia cultura O sea Y vuelvo y repito Yo vivo En el norte central De la Florida En un pueblito Donde los latinos No alcanzamos Ni el 8% De la población Vivo en una comunidad Donde la gran mayoría Son republicanos Son gente retirada Personas mayores de edad Y en ningún momento He enfrentado yo Un solo incidente De discrimen Al contrario Cuando nos mudamos A esta casa Vinieron varios vecinos A tocar la puerta Y a darnos la bienvenida Y las viejitas Porque digo las viejitas Porque la mayoría Son retirados Y son personas De 60, 70, 80 años de edad Vinieron a invitarme A unirme Al grupo de las damas De la comunidad Que se reúnen Una vez de cada tres meses Y se van a almorzar Todas juntas A un restaurante De la zona Y yo he ido Con las señoras A almorzar O sea ¿De qué estamos hablando? No podemos nosotros Autosegregarnos Autodiscriminarnos Y quedarnos Estancados En el pasado En las cadenas En las plantaciones En los cañaverales Tenemos que dejarnos Complejos de inseguridad Y de persecución Atrás Y convertirnos En personas fuertes En personas Con convicción En personas Con valores Y en personas Que podamos Que seamos seguros De nosotros mismos Y que podamos ayudar A educar Y a propagar La tolerancia Porque si nosotros Somos intolerantes No podemos exigir Tolerancia de los demás Si nosotros mismos Vamos a ver todo Con las gafas Del racismo Nosotros no podemos Entonces quejarnos Cuando realmente Venga un ignorante A discriminar Contra nosotros Porque somos los primeros Con esa mentalidad Oye Ya prácticamente Me tengo que ir Pero me estoy riendo Porque El El Ofensor del chat Ahora se siente Ofendido Dice Mira lo que dice Es que ese es el problema Siempre se sienten Ofendidos Ellos son los primeros En ofender Y después se sienten Ofendidos Exacto De eso es lo que Estamos hablando Dice Yo vivo en Florida Mira lo Y lo voy a leer Textualmente Queca Tiene que ver Que sea de Puerto Rico Ray Y tú le faltaste El respeto A los puertorriqueños Diciendo con razón Y eso como se llama De donde carajo Eres tú Pues mira Yo soy de Puerto Rico Y precisamente Te digo por razón Porque Muchos puertorriqueños Incluyendo tú Tienen una mentalidad De colonizados Y tienen una Mentalidad De sentirse menos En primer lugar No sé quién te dio A ver en esta conversación Porque Nadie te preguntó Tu opinión En segundo lugar Lo que te voy a decir es Si tú quieres Que se te trate Con respeto Tú tienes que tratar Con respeto A los demás Es una pena Que en un foro De Facebook Te estemos dando La clase Que te tuvieron que dar Tus padres Pero Lo bueno es Que siempre uno Está a tiempo De aprender algo Espero que hoy Hayas prendido La lección De decencia De respetar La opinión De los demás Con tranquilo Claro Veo que De cada diez palabras Dos son malas palabras Ya veo De dónde viene Ya veo La crianza Trata del próximo mensaje Escribirlo Sin ninguna mala palabra A ver si 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 puedes tener Una conversación sensata Dania Para darle otra lección Cita al caballero Antes de irnos Y esto va a ser rápido En el censo del dos mil diez Más del setenta por ciento De los puertorriqueños Que llenaron el censo Dijeron que eran blancos Tú y yo somos puertorriqueños Y tú y yo sabemos Que la mayoría De los puertorriqueños Somos satos ¿Qué quiere decir satos Para nuestros amigos Que son de otros países? Que somos una mezcla De distintas razas Una mezcla Yo soy browncito Yo soy brown No y ese es el problema Ninguno es negro Yo no soy blanco Exacto Ninguno es negro Todos tienen una Una variedad de matices Matices De tonalidades Somos trigueños Somos mestizos Somos mulatos En un fichaje Que le hicieron a don Omar En uno de sus últimos casos De violencia doméstica La policía de Puerto Rico Sobre don Omar Era blanco Y todos aquellos Que conocemos Quien es don Omar El regotero Sabemos que don Omar No es nada blanco Es negro Y hace unos años Una negra Compitió en el Miss Universe Puerto Rico Y en todos los periódicos La tildaban como una chica exótica Cuando finalmente La entrevistaron La chica dijo Yo no soy exótica señores Yo soy negra Y a mucha honra ¿Por qué? Porque nos negamos A llamar las cosas Por su nombre Y tú me vas a decir a mí Que eso no es racismo Eso es racismo En cada En todo su esplendor Porque no queremos Estás directa Las cosas Y llamarlas como son Estás directa Dania Claro Porque es que Esa es la mentalidad De ignorante La mentalidad De plantación Y la mentalidad De cañaverales De quedarnos estancados En los tiempos colombinos En los tiempos De la esclavitud Tenemos que dejar De avergonzarnos De lo que somos Si somos latos Si somos mestizos Si somos mulatos Tenemos que estar Decirlo a toda honra Y no estar discriminándonos Nosotros mismos Tú no te has dado cuenta ¿Verdad? Que Hay gente que vive Tú vas a un lugar Y dices Bueno Aquí viven Los puertorriqueños Aquí viven Los mexicanos Aquí viven Los negros Aquí Entonces En algún momento Tenemos que romper Esa mentalidad De vivir En lugares Porque nos sentimos Más seguros Porque a la hora De la verdad Cuando ustedes miran Lo que ha hecho Muchos gobiernos Donde mantienen A los negros Viviendo en Unas mismas Comunidades Ahí es donde Hay más robo Ahí es donde Hay más pobreza Ahí es donde Hay más deserción Escolar ¿Y por qué? Significa porque Los negros Son más violentos Mira no Necesariamente Cuando uno va A Atlanta Cuando uno va A otros lugares Uno ve Que la comunidad Afroamericana Es una comunidad Empresaria Tiene que ver Exacto Porque Los han marginado En áreas Donde le dan Pocos recursos Y muchas veces Ray No es ni que El gobierno Los ha marginado Nosotros mismos Gravitamos A aquellos que Son como nosotros ¿Por qué? Porque pensamos Que ahí nos vamos A sentir bienvenidos Y nos vamos A sentir Incluidos No tenemos Que dejar a un lado Ya la autosegregación La automarginalización Y tenemos que Crecernos ¿Por qué? Porque ante los ojos De Dios Todos somos iguales Ray Entonces nosotros No podemos exigir Tolerancia Respeto Hacia nosotros Si nosotros mismos No lo vamos A ser tolerantes No nos vamos A respetar Nosotros mismos Y nos vamos A dejar atrás La mentalidad De estar encadenados La mentalidad De los tiempos Colombinos La mentalidad De los tiempos De esclavitud Tenemos que salir Ya como dicen En inglés Que los negros Tienen que salir Ya de las cadenas Mentales De los años De la plantación Nosotros los latinos Tenemos que salir De la mentalidad De esclavitud También De los tiempos De Colón Y tenemos que salir Adelante Y dejar atrás Los tiempos De los cañaverales Y superar Esos 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 complejos Del pasado Porque si no Nunca vamos A mejorar Como sociedad Así es Nunca vamos A mejorar Como sociedad Ya no tenemos Que ir Donde te pueden Seguir Dania Por supuesto Me pueden Seguir en twitter Dania periodista En instagram Dania guion alexandrino Y por supuesto En facebook Dania alexandrino Y repito Las reglas Son las mismas También en mi página Ray como la suya El que venga Y quiera diferir De mi Puede hacerlo Porque yo respeto La libertad de expresión Y la divergencia De opiniones Pero el que lo haga Faltando al respeto Ya sea a mi O a otra persona Que está en mi página Será bloqueado también Muchas gracias Dania Gracias Dania Bueno ahora si Nos despedimos de Dania En breve regresamos Con más Aquí en la terapia Gracias 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 Gracias